Este es un premio que en la facultad lo instituyó en el año 2012, un premio que queremos mucho, que lleva el nombre de una persona, digamos que ha sido central en las ciencias sociales y en la teoría política en la Argentina como José María Ricó. El premio se llama José María Ricó al compromiso social y político. Esta es la cuarta edición del premio, la primera fue al doctor Ricardo Obregón Cano, ex gobernador de Córdoba depuesto por el Navarrazo en el año 74, a Emi Dambra del Organismo de Derechos Humanos. A Horacio González el año pasado y ahora a Álvaro García Linera. Porque reconoce, digamos, una persona que ha sido central en su trayectoria como intelectual, no solamente política, en la izquierda latinoamericana. Álvaro García Linera ha escrito trabajos decisivos para pensar lo que finalmente sería la conjunción de socialismo y democracia y porque ahora le toca ser vicepresidente de uno de los procesos sociales y políticos más fecundos, más interesantes de Latinoamérica, que es el proceso boliviano. Y bueno, todo eso lo hace. Y además ya es amigo de la casa porque hace dos o tres años atrás fue también galardonado con el doctorado de honoris causa. Y en realidad este premio, Álvaro García Linera viene a cerrar un seminario que ha sido impartido en la facultad a lo largo de este año, un seminario sobre su pensamiento teórico. Y esta clase, que va a ser una lección de García Linera, en realidad lo que hace es cerrar, bueno, ese grupo de estudio que ha sido amplísimo porque eran clases abiertas, con una concurrencia de entre 150 y 200 personas. Entonces me parece que, bueno, es un hecho significativo para las facultades con una marca institucional y también para la política de Córdoba. ¿Significa también un aliento que continúen los procesos que se iniciaron hace un tiempo en América Latina? Yo creo que esos procesos de una manera u otra continúan y no hay manera de que no continúen. Con ciertos retrocesos, a veces desde lugares institucionales, a veces desde lugares que no lo son, desde otros territorios. Pero indudablemente, sí, yo creo que García Linera es emblema, junto con Evo Morales y tantos otros mandatarios latinoamericanos que han producido una situación única, quizás una integración continental como en toda su historia Latinoamérica no había tenido. Y, bueno, creo que académicamente tenemos la responsabilidad de ser parte de ese proceso, afianzando cada vez más la democracia en nuestro continente. El acto es una clase, va a ser la entrega del premio, pero también una clase abierta de Álvaro García Linera. Va a ser en las baterías de la ciudad universitaria, donde está la Secretaría General, es decir, a 50 metros del pabellón argentino, y se va a poder ver en streaming también, a partir de que comience el acto, en la página de la universidad, www.unc.edu.ar. Yo calculo que estará empezando a las 18.30 aproximadamente.